Música Sería mucho nivel. Colga, cambiar una nueva así o cambiar el color que ha parecido? No, sería mucho nivel. Colga, cambiar... Ojalá, cambiar... Lo..... La Wandería... que la que va a ser un amor... Lo agregó el fuego... Lo agregó el fuego... ...o no... Lo agregó el fio de la pole... ...no, es otro... ...eslevar la hora... ...no, el mal. ¿Dónde está bien? Vamos a dar un... No, no... Gracias. Gracias.